Gracias Arturo. Temuris Greco, ¿qué hacer con el PRI? De pronto una fracción ya está beatificada o cuando menos tolerada, encabezada por quien antes era el gran corrupto y el gran mentiroso y mil cosas que era Aldito Moreno, y ahora bueno, ya está cubierto con el manto de cuando menos de la tolerancia. Y ahora del otro lado en el Senado, en esta votación estratégica, clave respecto a la Guardia Nacional, el punto de referencia es Miguel Ángel Osorio Chong, que fue el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, y que no necesariamente, no sé lo que ustedes opinen, pero no necesariamente representa a la corriente en sí de Peña Nieto. Por eso terminaron distanciados Osorio Chong y Peña Nieto, según lo que se sabe, por la postulación de José Antonio Mid, que la deseaba, en realidad creía que quien la merecía era el propio Osorio Chong. En fin, ¿qué sucede ahora con el PRI vuelto factor de decisiones clave en nuestro país? Temuris. Bueno, a mí me llama la atención que hayan decidido presionar, agarrar en una pinza a Alito y no a Osorio Chong. Osorio Chong, como secretario de Gobernación, pues debe bastantes. Solamente para hablar, por ejemplo, del caso Yotinapa, dos de los órganos involucrados en toda la corrupción, tanto en los crímenes de la noche de Iguala, como en la fabricación de la mentira histórica, estaban directamente bajo el mando de Osorio Chong. Me refiero al CISEN y a la policía federal, en donde por cierto también estaba Omar García Jarfush. O sea, yo creo que tenían también de dónde agarrar a Osorio Chong, ya que entraron en este tema de utilizar la persecución judicial para doblar a los rivales políticos. Pero no parece que lo hayan hecho y no parece tampoco que él se sienta personalmente amenazado, o al menos no da muestras de ello. Entonces, y siendo que no lo hicieron así, a mí me parece que también estaban conscientes de que el poder de Alito adentro del PRI es limitado. No llegaba a todo el partido, no llegaba, por ejemplo, a sus dos fracciones parlamentarias en el Congreso. Llegaba Alito junto con Moreira en San Lázaro, pero no con Osorio Chong en el PRI, perdón, en el Senado. Entonces, yo creo que sabían que no iban a poder doblar a esta fracción del Senado y lograr la extensión del periodo de las Fuerzas Armadas sobre el terreno. Y me pregunto, ¿realmente creían que necesitaban o que necesitan extender este periodo, esos cinco años o cuatro años, de las Fuerzas Armadas en el territorio, en la seguridad pública? ¿O es un instrumento que emplearon para dividir al PRI y para erosionar y destruir la alianza opositora? O sea, porque las Fuerzas Armadas ya habían estado por muchos años operando sin la seguridad, o sea, en seguridad pública, sin esta protección constitucional. Además de que se supone, pues que ya debería para 2024 estar finalmente lista la Guardia Nacional para asumir esa tarea. Entonces, quizás todo fue una operación para romper el PRI. Quizás Alito terminó cumpliendo su chamba como tal. Y de esa forma, asegurando la continuidad del proyecto presidencial. De todos modos, Osorio Chong en algún momento debería responder por sus hazañas como secretario de Gobernación de un gobierno profundamente corrupto, autoritario y criminal. Entonces, ahora la cuestión es qué es lo que va a pasar con el PRI después de esto. Con el PRI dividido, cuando por fin, por ejemplo, si logran deshacerse de Alito, que no parece que ocurrirá eso antes del próximo año. ¿Qué es lo que va a pasar con el PRI? ¿Y qué es lo que va a pasar en general con el campo de la oposición? Porque el problema de la oposición es que no logran, o sea, siguen siendo los mismos, no logran presentarse ni individuos capaces de ofrecer una imagen fresca ante la población, ni de crear algún tipo de proyecto alternativo de nación, no tienen absolutamente nada. Pero en algún momento eso va a tener que pasar, porque el proyecto del Acuerdo T no representa a todo el país, no podría representar a todo el país, no conviene que represente a todo el país. Por eso somos una democracia y aspiramos a una brutalidad. Y al mismo tiempo no se ve quién pueda constituir una alternativa política. Por eso todo el espacio del debate político realista, realista en el sentido de poder llegar a ocupar posiciones de poderes reales, parece estar sedando adentro de Morena y no fuera de ese partido.